Hoy los bogotanos celebramos los 15 años de Bibloretta. Sabemos que en cada biblioteca se han vivido muchas experiencias que queremos atesorar y compartir. Este es un recuerdo de sus viajes por las bibliotecas y sus mundos que estará contado por los protagonistas. Cuando yo llego a la Biblioteca Arborizada Alta, llego con una mentalidad totalmente diferente sobre la biblioteca pública. Pensando en esa biblioteca tradicional de silencio constante, del bibliotecario con sus gafitas metidos detrás de una cantidad de libros y con un carácter un poco fuerte frente al público. Cuando llego a la biblioteca me doy cuenta que la biblioteca es totalmente diferente a lo que había pensado. Era un mundo nuevo en donde uno podía comenzar a compartir el conocimiento y a generar transformación sobre el conocimiento. Por mi profesión no tenía mucho conocimiento frente a lo que era el material de literatura y sobre todo material infantil. Yo soy sociólogo entonces no me adaptaba tan fácil el proceso digamos de literatura para los procesos de formación pero poco a poco fui tomando el rumbo, cogiendo el camino de la promoción de la lectura y se logró hacer un trabajo muy interesante sobre todo con los niños y con los adultos mayores en una zona con un alto grado de vulnerabilidad social como es el sector de Ciudad Bolívar pero se lograron unos trabajos muy muy interesantes que la gente también logró concatenar, logró articular con la biblioteca y se convirtió en un espacio de compartir, en un espacio de socialización y sobre todo en un espacio de paz. A uno le cambia la perspectiva total de biblioteca cuando pasa a nivel central, por varias razones. Uno de trabajar con la comunidad, de trabajar con los grupos poblacionales, a sentarse también en un escritorio y a revisar datos y analizar datos sin entender la lógica de muchos de ellos es muy complejo. Ese cambio burocrático hace que uno tenga otra perspectiva pero la experiencia me ha permitido entender los dos mundos y las dos dimensiones de la red, el administrativo en su complejidad y el poblacional en su complejidad. Los dos tienen sus más y sus menos pero esa visión global de BiblioRed me ha permitido también hacer muchas otras cosas en pro de las bibliotecas públicas. Bueno, BiblioRed son muchas cosas y son muchas cosas porque son 19 bibliotecas diferentes en territorios diferentes y cada una tiene su particularidad y en ese sentido BiblioRed son 19 cosas diferentes. Es importante resaltar que BiblioRed para la ciudad en términos generales sigue siendo algo muy guardado y que tiene que explorarse y explotarse mucho más. Pero en sí el impacto que ha tenido en las comunidades, sobre todo las bibliotecas locales y de barrio que son las de base comunitaria mucho más fuerte, ha sido un impacto muy grande y un impacto de transformación en la ciudadanía. BiblioRed ahora es mucho más dinámica. Nos hemos extendido territorialmente, dado que cuando comenzó la red eran las bibliotecas mayores, SUA, y luego en el 2007 se fueron integrando las otras bibliotecas. Ese proceso no ha sido fácil, cambiar también la perspectiva de la comunidad cuando entra a la biblioteca pública no es nada fácil, pero ya las bibliotecas se han posicionado, tienen un reconocimiento en cada uno de sus sectores y han logrado que la comunidad se transforme y transforme los conocimientos a partir de ese espacio tan importante que es la biblioteca pública.